La comunidad logística de San Antonio Colsa definió este miércoles su directorio para los próximos dos años. La reunión se llevó a cabo en la empresa portuaria de San Antonio y en su próxima sesión se dará a conocer los nombres de quienes lideraron esta agrupación. Este miércoles en dependencias de EPSA, la comunidad logística de San Antonio Colsa se reunió para conformar su directorio por los próximos dos años. A la cita llegaron representantes de todas las instituciones públicas y privadas que conforman esta red de servicios logísticos vinculados al puerto de la ciudad. Estamos contentos, es la primera comunidad portuaria de Chile que tiene personalidad jurídica y me atrevo a decir que deben ser muy pocas en Sudamérica de una comunidad como esta que tenga constitución formal. Eso muestra el interés de los socios, que son clientes, somos proveedores, somos agentes intermediarios y organismos públicos. La comunidad logística de San Antonio busca estar en armonía con la prestación de servicios, con nuestra comunidad, con nuestros usuarios, nuestros clientes. En la próxima sesión de Colsa se definirán los cargos que llevarán los nueve componentes del directorio. Está definido el directorio y en la próxima sesión se especifican los cargos que el presidente, el secretario, el vicepresidente y el tesorero. Somos nueve miembros y en el directorio que se definió ahora por votación se integraron a los tres terminales, a la empresa portuaria. Se integró un logístico, dos empresas del ámbito de ferrocarriles y dos empresas del ámbito de los terminales extraportuarios. La comunidad logística Colsa nace el año 2010, impulsada por la empresa portuaria San Antonio como una forma permanente de diálogo entre los actores partícipes de los servicios marítimos portuarios, logísticos y regulatorios en el puerto. El origen de Colsa y el motivo de ser es mejorar la competitividad de la cadena logístico portuaria de San Antonio, no tan solo del puerto sino de toda la actividad logística que está relacionada con él y en ese sentido tenemos tres ejes fundamentales que es trabajar por el tema logístico, por el tema de infraestructura, que son temas técnicos, pero también tenemos uno de nuestros ejes estratégicos es la integración con el medio, que dice relación con el trabajo que tenemos que hacer hacia con la comunidad, cómo nos insertamos y cómo entregamos valor también a la comunidad en que estamos insertos. Luego de definir el directorio, Colsa pretende constituirse como un lugar de encuentro, compromiso y acción de todas las instituciones públicas y privadas, además de impulsar actuaciones y proyectos estratégicos conjuntos en diversas materias que contribuyan a la mejora de la competitividad del sector en San Antonio.